La Federación Salvadoreña de Fútbol presentó al nuevo entrenador de la Selección Nacional Sub-23, Hugo Pérez, y su asistente técnico, Juan Carlos Serrano. Pérez es un exjugador salvadoreño estadounidense que fue mundialista en dos ocasiones con la Selección Norteamericana y su reto es dirigir a la Zulita en el Preolímpico de Guadalajara, que se pretende jugar en marzo del 2021. Para mí esto es muy importantísimo, no por mi carrera, sino que más que todo por el deseo de poder venir, contribuir, ayudar a mi país, ayudar a los jugadores, porque para mí la Selección Nacional es de todo el país, es de todos los jugadores, de toda la gente salvadoreña aquí en Estados Unidos, y me siento una vez más muy contento y obviamente con el deseo de empezar a trabajar. Pérez tendrá como asistente técnico al exjugador Juan Carlos Serrano, ex de Alianza Metapan y otros, quien se mostró optimista con el reto del Preolímpico en México. Sabemos que es un reto importante, pero sabemos que también tenemos la capacidad con los jugadores que probablemente van a poder venir para poder hacer un buen trabajo. Creo que cuando se trabaja con planificación, con orden, y como la federación ahora nos va a estar apoyando, en ese sentido creo que las cosas, pues, primeramente pueden salir bien. El profesor Hugo Pérez pretende iniciar el trabajo con la Selección Preolímpica a ocho días de haber sido presentado, el próximo lunes, 18 de enero. Queremos comenzar el lunes, el lunes 18, con los jugadores que no están participando, obviamente en esta fase final, de los equipos que han quedado eliminados. Queremos comenzar el lunes, microciclos de cuatro o cinco días, y poco a poco vamos a ir integrando los jugadores que están, que sus equipos están quedando afuera. La segunda etapa en el plan de Hugo Pérez es tener a los futbolistas a tiempo completo en febrero, y la tercera fase será previo al viaje a Guadalajara. Según explicó el presidente de la FESFUT, Pérez no viene solo por el Pirolímpico, sino que dará seguimiento a esa selección con miras en el Mundial de 2026. La idea del comité no solamente es para que él venga a trabajar por los tres meses que se tiene para la competencia de los Juegos Olímpicos o Preolímpicos, sino que buscamos que también, y conociendo de los compromisos que él tiene, de que él pueda darle continuidad a esta selección sub-23 que presentaremos nosotros en Guadalajara, para que ésta sea la base, bajo un proceso que tendrá la conducción del profesor Hugo Pérez, que sea la base para lo que es el Mundial 2026. La participación del Salvador en el Pirolímpico de México 2021 será en el Grupo B y enfrentará a Honduras, Canadá y Haití, mientras que en el Grupo A, México tendrá como rivales a Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. Informo para laprensagrafica.com, Jorge Chávez.